Estoy pensando que esto ya no tiene solución Tú me dejaste con una falsa ilusión Estoy pensando que esto ya no tiene solución Tú me dejaste con una falsa ilusión Y yo quería amarte por siempre Me está ardiendo el corazón Y yo quería abrazarte y tenerte Hoy se muere, hoy se muere esta pasión Estoy pensando que este es el proceso más difícil Que he vivido en una relación que se fue al carajo Y que soy un maldito testarudo por dejarte tanto tiempo sola Eran cuestiones de trabajo Por querer tratarte, darte todo Sé que al final te descuide Y que en momentos importantes de tu vida Por este ritmo de vida al final yo te abandoné Y ya no hay marcha atrás, el tiempo no perdona Sé que te sentías mal, buscaste otra persona Y ahora me quedo solo y solo luché por ti Todo lo que logré solo era para ti Cuando te vi partir, no me dijiste adiós Solo te vi salir, que te bendiga adiós Sé que te vas con otro, te deseo lo mejor Todos mis sueños rotos, muerto en la habitación Estoy pensando que esto ya no tiene solución Tú me dejaste con una falsa ilusión Estoy pensando que esto ya no tiene solución Tú me dejaste con una falsa ilusión Y yo quería amarte por siempre Me está ardiendo el corazón Y yo quería abrazarte y tenerte Hoy se muere, hoy se muere esta pasión ¡Suscríbete al canal!